¡Venga! Yo me mando a tus volcanes, a tus pradenas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. De la gitana mía, despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que estoy dormido y querido, si muero lejos de ti. ¡Gracias!